Sergio Juárez, toro llamado presumido y su jinete, Pichis de Puebla, regálemelo el aplauso. Ahí está, sí señor, el toro que nos manda es el Noches de Terror, Polvorita Junior, adelante compadre, jugada número 2, suerte, vengase, ganadero y vengase jinete, Polvorita Junior, ahí está, los toros devastadores de Recho, los pinos, en la jugada número 2, sí señor, jugada número 3 mis amigos, Recho, el 8, venga, y ahí está, nos manda el toro llamado el negociante, Tronquito de Acapulco, su jinete, eso, míralo, Tronquito, haciendo la reverencia compadre, chulada, bienvenido, ahí está, suerte jinete, suerte ganadero, nos vamos a la cuarta jugada, señoras y señores, un toro que nos mandan, se llama, toro llamado el pilir, es de Rancho FF, niño rebelde, Diego Polvorita, sí señor, ahí está, regále, fuerte el aplauso, suerte ganadero, suerte jinete, suerte al equipo, y bien, de ahí pasamos al número 5, y como dicen por ahí, nunca hay quinto malo, señores, viene, Rancho el Trébol, nos manda, toro llamado el Batman, y lo monta, Zorro, delante en veje, sí señora, fuerte ese aplauso, fuerte muchachos, no escucho el aplauso, que suena fuerte, eso, nos vamos a la número 6, oiga, sí, porque hay 15 en total, aquí habrá jugada tras jugada, emoción tras emoción, y en la número 6, se viene Rancho el Sementala, de Don Benny Torres, nos manda, toro llamado Potosino Intomable, y va, ¡qué terrible! ¡Suerte muchachos! ¡Ahí está! ¡Ay, Diosito santo! ¡Mira nomás, señoras y señores, qué jugada se viene! Nos vamos al número de la buena suerte, la número 7, se viene Martínez Ranch, toro llamado Montez, y lo monta, Aventurero Hidalgo. Fuertes y aplausos, señores, y empieza Martínez Ranch, toro llamado Montez, Aventurero, Aventurero de Hidalgo. Los vamos a la número 8, ahí está, Rancho el Tesoro, toro llamado Ángel Negro, y el tijeras de la venta, ¡ahora! Allá viene, regálenle fuerte el aplauso, Rancho el Tesoro. Bienvenido, ganadeo, suerte, ahí está. Los vamos a la número 9, mis amigos, ahí está para todos y cada uno de ustedes, se viene Rancho la Herradura, toro llamado Maestro del Desastre, lo monta la maldita de Oaxaca, ¡sí, señor! Ahí está, fuertes y aplausos, la Herradura. Ahí está, suerte, Sergio, suerte. Ahí está, señores, hasta el cielo, don Gabriel Torres, precisamente pendiente el día de hoy, de la participación de su ganadería. Y, señor, nos vamos a la número 10, ¡sí! A la número 10, Rancho Izaguirre, toro llamado El Zofilote, Kikis de Hidalgo, ¡víngase, muchachos! Fuertes y aplausos. Ahí está, en la número 10, mis amigos, suerte, Kikis. Ahí está, compañero, suerte, ganadero. Y, señor, nos vamos a la número 11 de la lista. ¡Qué torneo, señores, guerra de ganaderías! ¡Qué buen hombre, mi compatino Tapia! ¡Losazes del Jaripeo, transmitiendo en vivo! Y, señor, pura ganadería de alto nivel. Aquí está, Rancho Cinco Hermanos. El toro se llama Chuck Norris y su jinete Chiflas de Jalisco. ¡Ja, ja! ¡Así está! ¡Qué equipos! ¡Qué equipos, señores! ¡Ah, bueno, muchachos! ¡Sí, señor, viene la número 12, Rancho El Milagro, toro llamado Nubia Azul, Ardilla de Tabasco, su jinete! ¡Víngase y fuerte el aplauso! ¡Suerte, ganadero, suerte, jinete! Ahí está, vamos a ver cómo les toca el día de hoy o la puntuación de los jueces que ya están listos con papeleta. ¡Sí, señor, bien, ahí está! Nos vamos a la número 13, viene Rancho La Cuesta, toro llamado El Alcone y lo monta Malboro de Campuzano. ¡Vámonos al centro del ruedo! Fuertes y aplausos para Rancho La Cuesta y Malboro de Campuzano. ¡Suerte, muchachos! ¡Ahí está! En la jugada número 14, mis amigos, la penúltima que vendría a ser de este torneo Guerra de Ganadería. Señoras y señores, vienen los toros tóxicos, los tóxicos y nos manda Toro llamado El Lindo Amanecer con Pequeño, Pequeño Guerrero. ¡Ahí están los tóxicos! El amigo Zarco, suerte Quinetes, suerte Ganaderos. ¡Ahí están los tóxicos, sí, señor! En la jugada número 14, tiene la última, la décimo quinta. Señoras y señores, viene Rancho La Grana, el toro se llama El Horroroso y nos monta la gallinita de Dolores. ¡Suerte, ganaderos! ¡Suerte, gallinita! ¡Eso! ¡Ahí está la gallinita, sufriente, contento, al día de hoy! ¡Ahí están los tóxicos, muchachos y bien, pues ahí están las 15 ganaderías, los 15 tóxicos, mis amigos, en esta tarde del torneo Plaza La H.H. Por primera ocasión presentando un torneo de este nivel. Y como dice el eslogan en el flyer, en el poster de alto nivel, guerra de ganadería, señoras y señores. Páginas tenemos de sobra, páginas jaripelleras tenemos de sobra, sí, ahí está compadito. Bien, mis amigos, para continuar, señoras y señores, hoy en esta tarde, como siempre, y en los grandes jaripeos, y también en los grandes torneos, tenemos a una gran personalidad del jaripeo, bien, lo dicen los compañeros locutores de la animación, el salvavidas de los jinetes, el ángel de los jinetes, desde California, mi compa Sascuas. ¡Suerte, Sascuas! ¡Ahí está, mi compa Sascuas! Mi compa Andrés, bienvenido, desde el estado de California, el estado dorado. Aquí está, él bien, y fijan los jueces americanos, ¿correcto? Ahí está, el, el marca, perdón, la calificación perfecta, la calificación perfecta para el ganadero y el jinete, que es la combinación de la jugada, es una calificación de 50 puntos. Estamos, 25 de un juez y 25 de otro juez. Decían los jueces, va a ser muy difícil que alguien alcance una calificación perfecta, pero no hay imposible, la pueden alcanzar. 50 puntos sería la calificación perfecta de dos jueces, 25 y 25. Cerrando la puerta, cerrando la puerta de cajón, entrando el toro y cerrando la puerta, por, eh, por ahí, eh, confirmación de los ganaderos, decían ellos, que sea de 6 minutos. Los jueces están de acuerdo, entrando el toro, cerrando la puerta, y ahí los jueces empiezan a correr tiempo, hay un tiempo máximo de 6 minutos. Después de 6 minutos, si el ganadero no alcanza a salir el toro, no alcanza a jugar su toro con su jinete correspondiente, hay una penalización de, nos decían de 5 puntos, ¿correcto? 5 puntos, ahí están mis amigos. Así que, bueno, pues ahí están, para que el público que está presente sepa de lo que se trata, y sepa lo que los jueces están calificando, mis amigos. Así que, bien, pues ahí están. Señores, ¿hay algo más que agregar? Coméntenos, díganos. Oh, perdón, otra cosa importantísima, que es por lo que los ganaderos vinieron, los jinetes están aquí, hay 3 lugares, ¿correcto? Primero, segundo y tercer lugar, muchachos. Primero, segundo y tercer lugar. El primer lugar, el ganadero y jinete que logre acumular la mayor puntuación, obviamente, se lleva el primer lugar, ¿y qué se lleva? Son 10 mil dólares para el primer lugar. Segundo lugar, se lleva un centenario de oro, que lo trae mi amigo Tino también. Si es 60, ¿no? Parecido, no, porque el tuyo ya está usado, ya está usado Tino. Ahí está, un centenario y es de oro, ¿eh? A ver, muérdele al centenario Tino, a ver si es de oro, sí, órale. Ahí está, es un centenario de oro al segundo lugar. En tercer lugar, se lleva una ternera de rancho, la herradura de la pura lombra, ¿correcto? Ahí está, mis amigos. ¿Qué pasó, colombiana? Aquí está, aquí está el centenario, miren. Aquí está el centenario para el segundo lugar. ¿Cuánto? ¿Qué valor tendrá un centenario? ¿Qué valor tendrá un centenario? ¿Cuánto tiene Tino? ¿Cuánto? ¿Tres mil? ¿Tres mil dólares? Ok, tres mil dólares. Ahí está. Segundo lugar, un centenario de oro. Ahí está. Y tercer lugar, una ternera de la pura lombra de Norte de Carolina. Sí, señora. Ahí está, mis amigos. ¿Todo bien, jinetes? ¿Todo bien, sascuas? ¿Todo bien, ganaderos? ¿Están listos, público? ¡Que suene el grito mexicano! Bueno, ahí está, señores. Espero que el día de hoy todo salga de la mejor manera. Espero les guste mi trabajo. Espero ustedes se diviertan. Espero que Dios, la Virgencita de Guadalupe, no haya ningún jinete lastimado. Que todo sea diversión, que todo sea buena jugada. Mis amigos, saludos de mi amigo Mario. Mario Rosales, ahí está. Como en todo trabajo, señoras y señores, nos vamos a encomendar a Dios Todopoderoso. Creyentes y no creyentes, vamos a encomendarnos a la Virgen de Guadalupe. Vamos a encomendarnos al Todopoderoso, al Criador. Hoy, en esta tarde de jaripeo, mis amigos de torneo. Nosotros, los jinetes, no te pedimos favores especiales. Únicamente te pedimos los desvalor y destreza para cabalgar en la arena de la vida. Esa vida que tú quieres que vivamos, señor, para que cuando llegue el último gran caribeo y los llaves allá. Allá donde las flaneras son verdes y ricas de pastos. Y el agua es pura y cristalina, señor. Y nos digas con tu voz, vas a jinete, vas a banquero, que tu boleto de entrada, el día de hoy, ya se encuentra pagado. ¡Amen! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diana! ¡Aquí! ¡Amen! ¡Venga la diana! Y en la cara molena como la sierra, mi amor, pero ay, 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 qué risa me da, pero ay, 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 qué risa me da. Y en la cara molena como la sierra, mi amor, pero ay, 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 qué risa me da, pero ay, 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 qué risa me da, y perdón la vida. Tranquilo. ¡Suscríbete! ¡Se va, se va, se queda! ¡Ahí están mis amigos! ¡Enfáñame! ¡Aleluya! 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 ¡Inperíble! ¡Cerdad muchachos, queridos muchachos! ¡Cuidado muchachos! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Tres lazadores nada más en el ruedo! ¡Son los que están! ¡Con qué caras, poquitos chiquitos! ¡Poquitos de brocas! ¡El huele del amor! ¡Aleluya! ¡Que está ahí la bonita! ¡Que está ahí la bonita! ¡Que está ahí la bonita! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Buenos señores, ya ven las puertas del cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy llueve! ¡Uy llueve! ¡Uy llueve! ¡Ahí va, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien sentado! con bonita y un cabello noche es verdad los demás navores los demás navores el rancho, los kilos el jardín de cara y señora el de los ocho 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 Tres cartas ya van que te mando y de ellas los dedos a otros dos. Y ya esta, tus mares, los dos de su ronda. Y ya esta, dos de su ronda. Yo lo quiero decirte su ronda. Y ya esta, tres de su ronda. Y ya esta, uno de ustedes los dedos a estos dos. Y ahora esta, uno de ustedes los dedos a los dos. ¡Es justo! ¡Listo, señores! ¡Aquí está! ¡Niño rebelde! ¡A que quidete! ¡A Jesús, señor! ¡Así, señores! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Añaya! 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 ¡Qué tono! ¡Qué tono! ¡Qué tono! ¡Rebelde! ¡Dilante a colpo! ¡Un australino! ¡Añaya! 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 ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! ¡Se llama TILIN! ¡Rancho FF! Añaya! ¿Qué! ¡Es que era ese compañero rebelde de Acapulco... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, jinete! ¡Cuidado, jinete! ¡La peligrosa una subida como la bajada! ¡Vamos a ver! ¡Maldita de Huataca! ¡Busca la manera de escalar la escuela! ¡Ahí está! ¡Hay que asegurar el toro! ¡Hay que asegurar el toro, muchachos! ¡Mancho del desastre! ¡Ahí están, amigos, ascoas! ¡Tratando de apoyar al jinete! ¡Y aquí debajo! ¡Sí, señor! ¡Aquí viene! ¡Ahí viene el jinete, señores! ¡Atención! ¡Atención, público! ¡A la salida! ¡El espacio! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Hipis! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ALEEPTA! ¡Fualtas! ¡Abrita! ¡Abrita! Falta, falta, salió, 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 salió y se fue, sascua, 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 sascua. Ahí está, ahí está. Un ratito, un ratito, y se fue. Oiga, 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 qué bonito, oiga qué bonito se oye. Ahí está, ahí está la amistad a las tres minutos. Fuerza, 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 señores, ahí está, ahí está, en la manera poderosa. Ahí está, reencuentemente, señores, y ahora, y el rendado. Vaya, 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 se va, se queda, se queda, se va. Aguanta, aguanta, al boro de Camposano, al boro de Camposano, y el rendado. Y señores, al reparo que le venda, al reparo que le venda, este tomo de rancho, rancho a la cuesta, se llama la hermana, la zona sobre cero, se le queda, se le queda, se le queda, se le queda. Aguanta, guanta, 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 guanta. De la marta el chaparrito, dos perezos, dos perezos, dos perezos, que al cabo me mostro y, Pero un momentita, yo también te quedo amando sin poder Pero un momentita, yo también te quedo amando sin poder Porque sabemos que no es un conferta Ahí salió disparado, flequeado el pelo Este se vino a padecer, es el pequeño género de Vasco No está castigando abajo El todo sufre la esponja y la reprenda del pilete De esta calidad Que no quiere darse la carácter, pero no se permite ¿Y dónde andas tú? ¡Déjame un poco! ¡Déjame un aplauso! ¡Déjame un aplauso! ¡Déjame un aplauso! ¡Es igual a margen del tiempo, pues, a margen del tiempo! ¡Déjame un aplauso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!